muy buena gente bienvenidos una vez más a palabra de miller ya os dije en el último vídeo de tini el de la triple t que os lo dejo por aquí arriba que haría el triple t y el de carne y hueso carne y hueso no me acordaba en el momento eso es que a mí me pasa muchas veces que me tengo como no hago guión a veces me hago unos apuntes pequeñitos pero guión como tal no tengo soy auténtico no como otros puedo decirlo tranquilamente bueno pues eso la dejo por ahí aunque me dicen muchas veces de que yo las cosas las hago con guión no no me apunto pues eso una pequeña reseña pero después las reacciones digo lo que me sale por los huevos literalmente te va a gustar la historia tini carne y hueso una balada muy íntima en la que el artista se abre por completo llorándole al recuerdo de una persona con la que ya no se tiene relación que es otra canción una balada es que esto lo que tiene tiene que tiene y te coge te saca una canción para bailar de puta madre donde te rompes el culo bailando y después te saca una balada donde pues la gente más tristona llora a mares vamos a escuchar os dejo como siempre la lista de tini que ya sabéis que tiene es una de las cantantes que aquí en el canal más seguimos de hecho tengo un mini concierto y estoy planeando hacer otro concierto lo que pasa es que tengo algunos problemas bueno estoy planeando no ya ha intentado hacerlo pero no ha podido porque tiene un copyright excesivo concierto que había el que había buscado entonces voy a buscarme otro a ver si puedo meterlo de alguna u otra manera suscríbete dale like toca la campanita por aquí os dejo mis redes sociales no me refiero al concierto este último que hice este no me refiero a un concierto concierto como dios manda con cambio de ropa con gente con un concierto coño dentro vídeo carne y hueso que guapa es tini me cago en 10 si pudiera despertar y no pensar te lo haría si pudiera decir que yo te olvide lo diría esto se lo estará dedicando al yatra todavía no creo verdad tiene estaba con el yatra no creo no no creo ya debe de hacer tiempo ya de eso bueno ya estamos viendo que aquí va a cantar con su voz limpia y clarita de momento lo que esté lo que hemos escuchado es voz limpia ahí no hay nada de retoque nada 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 si pudiera ser más fuerte que todo en la noche no te olería ahora si pudiera ser la mala del cuento juro que lo sería hay delay pero solo soy de carne y hueso y te sigo amando hasta los huesos y me estoy muriendo buenísimo 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 o sea lo que han hecho aquí es desdoblar la voz vale que significa desdoblar la voz hay un efecto que se llama delay que lo que hace es que le mete un eco que es el primer efecto que os he dicho después lo que han hecho es desdoblar la voz es meterle eco durante toda la frase es decir de principio a final eso no es un modificador de la voz que es lo que quiero que entendáis porque esto lo lo vais a oír muchas veces a mucha gente que es ignorante continuo esto es muy fácil de demostrar vale mucha gente va a pensar de que esto lo que lleva es flanger el flanger es el autotune de los pobres vale meterlo siempre en de comillas y aquí no hay eso aquí lo que hay es que hay dos tomas y una está con delay que quiere decir que superponen las tomas entonces la toma que tiene el delay hace ese esa reverberación que te lo tira tan hacia arriba pero la potencia de voz ese agudo es de ella y es por eso es su voz limpia que ya no me toca a mí, que ya no me das a mí, se lo das a otra y era de mi boca porque me pagaste así te va a gustar esta es la canción del concierto esta canción cuando la estoy viendo todo el mundo con los móviles así pap encendidos y haciendo así y después las de las primeras filas llorando seguro guapa 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 es de disney esta canción voy a gustar estoy muriendo y tú lo sabes, me conoces, yo te amo y aunque tú me dañaste yo sigo estando aquí a tu lado tu fantasma está en mi cuarto que yo le digo baby yo te extraño tanto eras mi amigo a veces pienso que hay errores que son para hacerte mejor pero este no es el caso recuerda cuando me llores que no volveré Así me duele yo no volveré Así te amé yo me amaré Y esta será la última vez Que voy a querer un beso que Que ya no me toca a mí Muy bueno eso también Esto ha estado ahí Es que son esos pequeños detalles que hacen Que una canción sea una canción buena A que sea perfecta Cuando le han quitado la música En el momento en el que le han quitado la música Ese momento, y os lo digo yo A los que seáis seguidores de Tini Yo obviamente si Tini no viene aquí a España Yo no la puedo ver Pero los que vayáis a un concierto Y cante esta canción Cuando haga eso apagarán las luces Pero de golpe Apagarán las luces y como duran muy poquito Le volverán a dar Y veréis el subidón que habrá Porque eso es un recurso que se hace para eso Esta canción está pensada Lo he dicho antes Está muy pensada para los directos Porque tiene dos recursos Que es el de las dobles voces Y este que acaba de hacer En concreto Que es Está cantando Y justo en el momento En el que está Empezando el clímax Te quitan la música Pero ella sigue cantando Eso está hecho para lo que os acabo de comentar Porque en el momento en el que hagan en directo Se apagarán las luces Habrá un pequeño apagón Y entonces será ese momento En el que se verá perfectamente todo iluminado Acordaros, que os lo estoy diciendo ya Y el Miller nunca falla Si lo das a otra Y era de mi boca Porque me pagaste así Dime cómo quedó yo Lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Eso es el doblar voces Que os he contado Ahí se ha visto perfectamente Y cómo acaba Sí, sí, sí Esto va a ser De pelotazo de balada La típica balada Que ya te digo yo Que las más Las de primera línea Echando llorones Los detrás Ahí con las luces Está muy bien hecha esta balada Muy, muy, muy bien hecha Hay que reconocer las cosas como son Hay muchísima gente Que las baladas no le gusta Dentro del género urbano pop Es más tirando a pop Me importa una puta mierda Que no te guste una balada Lo que hay Hay que mirar Y hay que reconocer Si está bien hecha O no está bien hecha Que es lo que yo digo Me va a hacer espectacular La composición Los momentos de subidón Los momentos de bajón Que es ese pequeño momento En el que te quitan el sonido Eso será espectacular Verlo en un concierto En un concierto De los multitudinarios Ya os lo digo yo Palabra de Miller ¿Qué es el que te quitan el sonido?